¡Hola! ¿Cómo les va? Muy, pero muy, pero muy buenos días. Feliz comienzo de semana. ¡Hola! Bienvenidos a La Servilleta de Fran, programa número 113 de este día lunes 29 de noviembre del 2021. Espero que hayan pasado un hermoso fin de semana y espero que estén comenzando un lunes y una semana espectacular, vibrando, sintiendo, brillando, evolucionando y expandiéndose a un siguiente nivel. Bienvenidos a La Servilleta de Fran, primer programa de televisión en vivo dedicado a uno de los juegos más populares de la República Argentina y la región, La Quiniela, que se juega en 23 provincias argentinas y se comparte con los vecinos y hermanos de la República Oriental del Uruguay. Bienvenidos a La Servilleta de Fran, programa número 113, transmitiendo en vivo desde 9 de julio, Buenos Aires, Argentina, a través de Instagram y en diferido a través de YouTube. Gracias por ser parte de este programa, muchas gracias por suscribirte en la campanita, donde te podés suscribir de manera gratuita y sin ninguna obligación. Y gracias también por los me gusta, los comentarios y por compartir el enlace de cada programa, el vínculo, link o enlace, en todas las redes sociales, en todas las redes de mensajería, como por ejemplo Telegram y WhatsApp o el Messenger de Facebook, en fin, los grupos de Facebook y todo aquello que sirve para transmitir mensajes y compartir los enlaces de Internet. Mucho me ayudarías compartiendo los videos de cada programa para generar un engagement y que haya cada vez más seguidores y más televidentes. Pero mucho me ayudarías suscribiéndote en la campanita. Y te doy una feliz noticia. A partir de ayer, YouTube nos dio la dirección URL Shorter, O sea, la dirección corta que no son letras y números, sino que sería youtube.com barra la mente maestra loterías. Esa es nuestra dirección. La voy a volver a repetir. youtube.com barra la mente maestra loterías. Te pediría encarecidamente que difundas esta dirección entre amigos y conocidos y también entre los agencieros de tu agencia de confianza, tu agencia de barrio. La verdad que sí, sería un gran gusto. ¿Tenés amigos que les gusta jugar? Agarrales el celular y configurales el canal, suscribilos, enseñales como tienen que hacer. Así vamos sumando más gente a esta comunidad. Muchas gracias desde ya. Mi nombre es Francisco, la mente maestra. Y estoy en este programa 113 para hablar de lo que va a pasar esta semana y también para hablar de lo que va a pasar hoy. Vamos a hacer varios comentarios, agradecimientos, vamos a responder mensajes de televidentes, vamos a hacer pronóstico y como si eso fuera poco, vamos a hacer reflexiones y lectura de libros. Antes que nada levanto la bebida por la buena vida, deseándoles una buena semana a todos con muchas ganancias, con muchas recaudaciones y que los que ganaron el sábado, me incluyo, me incluyo, me incluyo, me incluyo, vayan el lunes a Caja y cobran. Salud. Bueno gente, qué jornada que tuvimos ayer domingo. No hubo sorteos, pero fue un domingo de lluvia, dedicado a, en parte, descansar, trabajar, hacer un par de cosas. Así que, bueno, hice una salida al aire en el Instagram saludando y pude desconectar un poco la mente de todo este mundo de la quiniela porque después hay que retomar con toda la fuerza. Entonces, siempre es bueno hacer un parate. Y nunca se olviden de que no pueden ganar todos los días. Somos poquitos los que tenemos esa virtud. Virtud bien ganada después de haber estudiado durante tanto tiempo el tema de los números a través de los pronósticos, los patrones y las estadísticas. Si sos una persona no experimentada y tenés la suerte, o como lo quieras llamar, de ganar un premio, saber retirarte. Porque el próximo paso es perderlo todo. Sabio y humilde consejo de este programa que intenta ayudar a los apostadores a no gastar dinero. Bien. Como ustedes saben, la servilleta de Fran es un programa gratuito, sin obligación. Tampoco sin obligación de permanencia. Ustedes se suscriben y se van cuando quieran. Hacemos una servilleta que tiene aproximadamente 5 a 8 números, de los cuales ustedes tienen que elegir nada más que 1 o 2. Y también, en 3 cifras, 1 o 2. Así que espero que estén haciendo bien los deberes para que después nadie salga de alguna manera perjudicado, ¿no? Porque a veces el jugador pone toda su fe en un número. Y se olvida que es un sistema de 1 contra 99. ¿Y cómo hace usted, mi amigo, para ganarle al azar? ¿Me quiere decir? Si usted sabe cómo, yo soy uno de los primeros que me gustaría saberlo. Mientras tanto, seguiré siendo un truthseeker o un meatbuster. Un refutador de todo lo que tenga que ver con fraudes porque no estoy de acuerdo. Bueno, gente, he tomado nota de un par de cositas para comentar. Tengo mensajes de televidentes. Bueno, hoy a la tarde les volví... Ayer a la tarde. Ayer a la tarde les volví a hablar del tema de... Los motivos de por qué yo no quiero hacer Twitch. No vuelvo a repetir para los que no me escucharon. Me parece que hacer Twitch sobre un tema como la lotería... Primero, que no da ganancia. Segundo, que no me gusta sacarle plata a la gente. Tercero, que cuando haces un canal de Twitch... La mayoría de las veces terminás regalándole las suscripciones a los amigos. Entonces, para eso, prefiero poner mi CBU y que me manden lo que quieran. O sea, si vamos al caso, ¿no? Pero... No, no me interesa el Twitch para nada. Ya me han llamado muchos expertos de... SMM. Siglas en inglés de Social Media Marketing. Que son expertos en todo esto. Y también me parece que la energía que se gasta en Twitch. La energía física y mental. Es desgastante, ¿no? Porque estar atento a las métricas. A que si se te va alguien. Que si entra uno. Cuánto permanece. Los temas que les gusta mirar. Me quedo mil veces con la televisión de aire. Soy de la vieja escuela. Con esto no estoy queriendo decir... Que Twitch y YouTube no sean buenos. Son un nicho para otro tipo de edades. De jóvenes que vienen con el chip puesto. Que tienen otra capacitación. Y me parece perfecto. Porque forma parte de la evolución. Pero la verdad que yo no veo factible. Y no veo que prospere un programa de gambling. O de juegos. Me refiero a juegos de azar, ¿no? En la plataforma de Twitch. Sí veo bueno Twitch para humor. Para entretenimiento. Para gaming. Para... Yo qué sé. Bueno, ya lo dije. Humor. Chistes. Eso está buenísimo. Programas de actualidad. Deportes. Genial. Me parece buenísimo. Pero como está Argentina hoy. Pedirle a un apostador. Que pague una suscripción de 5 dólares. Y lo veo muy complicado. No creo que prospere. Generalmente los que hacen esos canales. Terminan. Regalándole la suscripción a todos los amigos. Y es tiempo mal invertido. Así que por ese motivo también. Dije no. Yo no quiero ir a Twitch. Y voy a seguir fiel al público de YouTube. Y de Instagram. Hasta donde se pueda. Y hasta donde se quiera. Y les repito lo que les dije ayer. Aprovechen estos programas. Para aprender. Porque uno nunca sabe el destino de la vida. Entonces aprovechen. Los programas para aprender. Porque el día 22 de diciembre a la madrugada. Hacemos la última servilleta del año. Y después de ahí. Nos tomamos un receso. Y comenzamos la segunda temporada. En el mes de marzo. Tenemos gente ahora que quiere que el programa siga. Estamos estudiando esa posibilidad. Para que la gente siga teniendo alegrías en verano. Porque bueno. La gente le gusta apostar. Y si no tiene una guía. Alguien que los oriente. Que les explique. Es como que están navegando en un mar. Y no tienen brújula. No tienen un norte. Y en el fondo ese es el problema de los apostadores. Cuando se acostumbran a los programas de pronósticos. Que el que da los pronósticos en los números. Pasa a ser como un miembro de la familia. Y cuando falta una noche. Ya es como que lo empiezan a sentir la falta. Y a mí esas cosas sinceramente. Ese acostumbramiento. Y ese tipo de toxicidad. No me gusta. Soy un hombre libre. Y ya les digo. Si quiero transmito. Y si no quiero no transmito. Eso es lo bueno que nos traen las nuevas tecnologías. Como Uber o YouTube. Uber agarrás el auto cuando querés. Si vos. No sé. Mañana ves. Cinco manifestaciones en Capital Federal. Y ves que tu auto va a correr riesgo. No salís a trabajar. Si vos sos un taxista o un remisero. Y trabajás para una empresa. No te queda otra que salir a trabajar. Y correr los riesgos. En cambio con Uber. Lo hacés si querés. Esto se los digo. Porque yo lo he charlado con los choferes. Y bueno. Con YouTube pasa lo mismo. Si vos trabajás para un canal. Normal. Convencional. Tenés que cumplir un contrato. Con YouTube si querés transmitís. Y si no querés ese día. No transmitís. Y está todo bien. ¿Me entendés? Y bueno. De eso se trata. De buscar la conveniencia de uno. Y no la de los demás. Por eso yo le digo a los televidentes. Que no se acostumbren. Porque la servilleta de Fran. Es un programa que nace de una manera. Se va desarrollando de otra. Y no sabemos de qué manera puede terminar. Lo que sí sabemos. Es que en estos 113 programas. Hemos hecho felices a miles y miles y miles de almas. Que han apostado los números que hemos dado. Y que se han llevado unos buenos mangos. Y eso es algo bueno. Eso es algo positivo. Porque es señal de que estamos haciendo bien las cosas. ¿Cómo sería si las hiciéramos del todo bien o del todo mal? ¿Me entienden? Pero bueno. Como les digo. Cuando uno se mete acá en las redes sociales. Y empieza a generar impresiones e impactos en el otro. Ya lo toman como parte del lugar. Y la gente a veces. No digo que se asuste. Pero te empieza a preguntar. Hoy no hiciste programa. Hoy no pasó nada. Y eso a mí medio que. Disculpenme. Pero me jode un poco. Me molesta mucho. Porque yo no soy youtuber. Ya les dije. Que soy un conductor de un programa. Y yo termino este programa. Hago un par de cosas. Y me voy a dormir. No. No estoy atento a las métricas. Ni estoy atendiendo a llamados de SMM. De Social Media Marketing. ¿Me entienden? O de NPC. Entonces. Nada. Quiero aclarar eso. Porque hay gente que. Durante el día me escribe. Me consulta. Como si esto fuese un servicio. De pronóstico de clima. ¿Me entienden? Y no. Nosotros no damos pronósticos de números. El programa es este. A la noche. Y la servilleta es una. Lo quiero aclarar una vez más. Porque a veces hay gente que parece que se olvide. Pero bueno. Gracias desde ya. A todos los que ayuden. Y comparten los videos. Y de alguna manera. Ponen su cuota de confianza en este programa. Siguiendo los números que todas las noches les brindo. Y bueno. Yendo al tema de los números. Les contaba que hoy estamos a día 29. Los 29 son 29 de 32. Que a veces pueden ser 30 de 32. No necesariamente puede ser tan exacto. El día 25 tuvimos la aparición del 32. Y capaz que ese fue el día. Y capaz que mañana no pasa nada. Hoy. Perdón. Hoy. Hoy 29. Pero bueno. Siempre es bueno tenerlo en cuenta. Y siempre es bueno jugar con las tres cifras. Que son las que nos permiten recaudar muchísimo. Muchísimo dinero. Como le pasó a un contador conocido. Que jugó el 173. En 5 agencias distintas. Y se llevó la suma de 84 mil pesos por cada agencia. Pero bueno. Eso es porque hay que saber jugar. Y es lo que estamos explicando acá. ¿Me entienden? Eso solamente se logra teniendo la astucia de un buen player. Y esto lo logró con apenas 500 pesos. No lo hizo con mucho. Y me causa pena. Porque yo a veces. Bueno. Tengo acceso a las jugadas de los apostadores. Y veo que hay apostadores que tiran más de lo que recuperan. Y ahí es cuando uno se da cuenta que hay algo que está fallando. Porque desde el vamos todos apostamos para sacar una diferencia triple o cuatriple por lo menos. Para empatar dejáme. Me quedo en mi casa. Entonces. Bueno. Ayer hicimos la parte práctica. Como no hay sorteos los domingos. Ayer hicimos la parte práctica con unos gráficos en un pizarrón improvisado. Que espero que hayan sido contundentes. Y que les haya servido sobre cómo tienen que usar los números. No terminé de hacer ese gráfico. Y me mandó un mensaje un televidente que me dice. Francisco. El programa está muy bueno. La explicación estuvo muy buena. Pero yo quiero sacar todos los días. Disculpame querido. Es imposible lo que estás pidiendo. De seis días por ahí se puede ganar tres, cuatro. Pero todos los días no. Para sacar todos los días. Yo te diría que vayas a laburar. No es imposible lo que me estás pidiendo. Bueno ven. Este tipo de conducta es aditiva. Esto. Lo que marca acá este mensaje. Donde me dice. Pero lo que yo quiero es ganar todos los días. Es típico de una persona que quiere tomar esto como un medio de vida. Y yo ya les dije muy bien. Que no es por necesidad. Ni por medio de vida. Porque ya les dije. En el mundo hay millones de personas. Que estén estudiando. O que creen saber. De qué manera ganarle a un sistema. Que está avalado por normas ISO. ¿Me entienden? Que es imposible. Y bueno. Hay gente que pierde el tiempo con eso. Me ha piado de ellos. Siento pena. Quizá no conocen. De que todos estos procesos tecnológicos. Porque la lotería es un proceso tecnológico galado. Cumple las más altas normas de calidad. Y es totalmente imposible ganarle un sistema. Pero bueno. Aún así hay personas en el mundo. Que se dedican al desarrollo de programas, sistemas. No solamente para la lotería. Para los caballos. Para muchas cosas. Y que siempre hay un demandante. Y un ofertante. Y un iluso que compra. ¿No? Siento mucha pena. Porque en este programa ya explicamos que. Eso no es así. Pero a veces la gente hasta que no se golpea. No aprende. Ante eso nosotros no. No podemos hacer nada. De hecho este programa bajo ningún sentido. Se hace responsable. Del dinero que usted gaste. Y de los números que damos. Eso queda todo a. A merced de cada televidente. A ver. Vamos a tratar de ser un poco. Explícitos. En la cuestión. Si yo hoy doy un número. ¿No? Y usted se levantó con 10 copas de más de cerveza. O drogado. Y agarra la escritura de la casa. Y la lleva a una agencia de lotería. ¿Yo qué culpa tengo? El problema es usted. Que cree en cosas que no tiene que creer. Este es un programa de estadísticas. Nada más. Cada jugador sabe lo que hace. Así que bueno. Quiero hacer estas aclaraciones. Porque a veces los televidentes no entienden. Y es bueno hablar de esto. Por eso. Vamos a inaugurar un segmento. Que se llama. Historias de vicios. Un segmento en el que quiero que me cuentes tu historia. De algún familiar. Amigo. Tuya. Sin darme el nombre. Sin decirme la ciudad. Nada. Narrándolo en tercera persona. O en primera persona. De alguna historia que te haya impactado. ¿Cuál es la finalidad de estas historias? Que algunos se sientan identificados. Y que les haga clic la lamparita mental de saber cuándo tienen que parar. Y obviamente vayan a un médico y los derive. ¿No? Porque ustedes saben que en toda la República Argentina hay CEPAS que son los centros de prevención de adicciones. Entonces. Historias de vicios. Así como el nombre por ahí es gracioso. Tendencioso. O jocoso. Es un nombre que tiende a ayudar. Así que bueno. Ojalá manden sus historias. A historias de vicios. Que bueno. Les prometo que va a ser bastante fuerte. Y seguro que va a ser llorar a más de uno. Ya tengo algunas historias que las estuve leyendo. Muy fuertes. Muy fuertes. Muy fuertes. Y sé que a algunas se les va a caer el culo a más de uno. Pero bueno. Hay que leerlas. Hay que leerlas porque creo que de esa manera podemos prevenir el gran problema de las adicciones. Bueno. Sigo contestando mensajes de televidentes. ¿Eh? Francisco. ¿Usted no cree que ganaría más audiencia en Twitch? Mirá. No sé si ganaría más audiencia en Twitch. O si los 10.000 seguidores de Twitch. Equivalen a los 4.000 o 1.000 de YouTube. Porque tienen una manera distinta de seguir. Son distintos beats. Distintos seguidores. Tiene otro uso Twitch. La verdad que desconozco. Lo que sí sé es que Twitch es mucho más. Según me dijo un experto en SMM. Es mucho más tendencioso y exigente. Como si fuese un contrato de tele. Para eso levanto el teléfono. Lo llamo a mi amigo. Lo llamo a mi amigo Coco Fernández. Gerente de Canal 13. Y le pido trabajar en la producción del canal. Porque yo para estar colaborando con un canal. Chino. No sé de dónde es Twitch. Creo que TikTok es de la China. Y Twitch no sé de dónde es. Pero bueno. De dónde sea. Bajo un contrato. Donde me piden que haga 36 horas de streaming semanales. No me gustan a mí las obligaciones. A ver. Si yo estoy en YouTube y les digo que cuando yo se me canta a mí. Prendo. Y me viene alguien en Twitch a decir que tengo que hacer 36 horas mensuales. ¿Me entendés? Andá free churro. Bueno. O sea. No me interesa. ¿Eh? Un cordial saludo para Camila Luciano de Ranchos. Es así. ¿Me entienden? Así que bueno. Este televidente que me preguntó eso. Gracias. Pero no. ¿Eh? Como dice el tema de Shakira. Te lo agradezco. Pero no. Eh. Francisco. Una pregunta. ¿Por qué usted detesta tanto los sistemas para ganar? Bueno. Los detesto porque son un fraude. Y porque estoy en contra de todo lo que tienda a sacarle plata a la gente. Bajo una ilusión. Eh. Los sistemas para ganar. El único que se llena de plata. Es el miserable que los vende. Y digo miserable porque es una persona que te vende un sistema para ganar a 100 pesos. ¿Por qué no agarra y lo usa él para llenarse de plata? O ya que el sistema funciona. ¿Por qué no me lo da? Yo meto una buena apuesta y le pago el equivalente a 30 si quiere. Entonces que los enrollen y se los metan y ya saben dónde. ¿Eh? Por eso detesto los sistemas para ganar. Porque no existen. No existen. No existen. Bien. Tengo más mensajes. Me ponen. Francisco. Si este verano lo vemos en la costa. Queremos seguirlo en un casino. ¿Usted no se enoja? Ando por la costa. Voy al casino. Pero no juego a la ruleta. Si me quieren seguir no tengo drama. No soy. Yo no creo en eso de que la jugada se pisa si alguien te la copia. No, no. Yo no creo en eso. Soy una persona muy escéptica yo en esas cosas. Todas esas creencias boludas no creo yo en eso. Si ustedes me ven en un casino y me quieren seguir me siguen. Si ganan ganan y si pierden perdemos. Pero no le doy importancia a eso yo. La verdad que. Y además a mí no me gusta la ruleta. O sea que es muy raro que me vayan a ver ahí. ¿Eh? Me van a ver seguramente en un casino comiendo tomando algo. Porque me gusta el ambiente de los casinos y de los aeropuertos. Justamente para ir a cenar. O a tomar algo. Nada más que para eso. ¿Eh? Soy muy fanático de ir a los aeropuertos. Y a los casinos a comer o a tomar algo. No a jugar. Eh. Otro mensaje. La otra vez lo crucé en la terminal de La Plata. Pero. Lo vi muy serio. Me dio vergüenza saludarlo. Estaba hablando con unos policías federales. Sí. 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 La semana pasada seguramente. Estaba en la terminal de La Plata hablando con unos. Con unos policías federales. Sí. 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 Bueno. No sé quién serás. Pero una pena porque yo no soy lo que aparento. Parezco serio. Pero no. No soy una persona seria. Soy de estar siempre serio. Me hubiese saludado. No hay ningún problema. Eh. Sí. Y me quedo a dormir en La Plata hasta el sábado 4. Así que bueno. Bueno. Gracias por los mensajes. Muchísimas gracias. Gracias de todo corazón. Eh. Gracias por la gente que pregunta. Que quiere saber. Hoy me escribió otra televidente justo estaba por irme a dormir y me escribió una televidente que tiene el apodo de Luli y me preguntaba si el 66 lo veía como un número factible. Bueno. Yo te comenté Luli que yo había hablado justamente de que el 22 y el 66 eran números muy factibles para esta semana. Eh. Eran números muy factibles para esta semana que los tenían que tener en cuenta. Eh. Pero más que nada tener en cuenta el número 32 para mañana lunes o el martes 30. Bien. Bueno. Seguimos en la servilleta de Fran. Programa número 113. Me olvidé de alguien y está re ofendida. No sé si va a venir. Mora. Venga. No. Está ofendidísima. Ahí está. Me olvidé pero totalmente. Me enganché a hablar. Ah. Buenísimo. Camila Luciano. Dice Ariel que mañana va con el 232 que lo va a seguir. Sí. 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 Buena onda. Saludos. Saludos para vos y para Ariel Herrera. Sí. Sí. El 232. El 132 lo veo muy factible. Ojalá salga. Ojalá. Ojalá. Sí. Sí. 232. Yo soy fanático de todo lo que tiene el 2 adelante. Por ejemplo. 233. 232. 252. 232. 232 parece lindo. Mucha suerte. Esperemos que se repita el 32. Salió por primera vez el 25 de noviembre. Por ahí fue ese el día. Por ahí repite. No sé. Suerte. Como sea suerte. Estoy acá con una hermosa que es la madrina de este programa y es la perra de la suerte y la mascota del programa. Mora. Qué hermosa que sos querida. Estabas triste. Pensaste que no te iba a mencionar. Bueno. Les muestro acá una divina. Miren lo que es esto. Miren lo que es. Miren lo que es. Eh. Bueno. Preciosa como siempre. Ella que viene a traer acá buena onda. Es la perra de la suerte. Gracias Mora por estar. Ya vas a tener tu Instagram. Eh. Bueno. Gracias por estar. Bueno. Seguimos. Luego de este momento. Esta parodia que hacemos siempre con Mora. Ella es muy. Ya todos los televidentes preguntan por ella. Eh. Todos preguntan por Mora. Dicen que es preciosa. Que les encanta. Bueno. Mora. Ya tenés televidentes. Eh. Ya tenés televidentes. Bueno. Si. Si hubo un. Un tiktoker que era. Que. Que pudo hacerse número uno. Simplemente haciendo muecas. Porque Mora que no habla. No se podrá hacer famosa. Digo yo. Bueno. Mora. Gracias. Listo. Ya está. Lo que tiene Mora que no sabe cuándo dejar las cámaras. Viste. Bueno. Bien. Vamos a ir a la parte. De los. De las efemérides. Como ya les digo. Yo no comparto. Las efemérides. Sé que hay gente que sí. Entonces con todo gusto. Lo voy a leer. Se celebra el día del cafetero. Día de la solidaridad internacional con el pueblo palestino. Y hoy es el día de los gnocchis. También es San Saturnino, San Demetrio y San Federico. Hay otros santos también para hoy. Y hoy también es el día internacional del politólogo. Día internacional de los defensores de los derechos humanos en el cual la ONU reconoce la labor de las mujeres en temas humanitarios. También es San Saturnino. Y bueno. San Saturnino. Saturnino se llamaba el dueño de las famosas galletitas Don Saturn. Saturnino Martínez. Soy Ariel, Fran. El 59 viene retrasado para mí mañana también. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo andás? Sí, el 59. Ojo también con el 51. Y el 55. Vienen muy atrasados. Ya el 58, 57 y 54. Y el 54 y 53 ya está. Queda 50, 51, 56. Y 59. De la decena del 50. Así que puede andar. Sí, la planta. La planta, el 59. Hace tiempo que no sale la noche. Es verdad. Otro que hace tiempo que no sale es el 13. Así que hay que tenerlos en cuenta. Te agradezco el dato. Y bueno. Mucha suerte con ese 232. Hay que tirarle unos buenos mangos. Es un buen número. Porque uno visualizando la tercera cifra. La cuarta cifra sale fácil. Porque es sencillo. Le pones del 1 al 9. A la cuarta cifra. Y pega. En cualquiera pega. Yo siempre que juego, juego. 1-3-2. 5-3-2. O 2-3-2. Y el otro extremo. Que es 9-3-2. La bola pocas veces cae al medio. Como les digo. En provincia cayó el 5-3-2 la otra vez. Pero la mayoría de la bola cae. Para el lado del 9. O para el lado del 1. Y se puede dar. Del lado del 1 al lado del 2. Así que hay una gran probabilidad. De pegar 4 cifras. Y pegar 4 cifras. Para fin de año. Es una cosa espectacular. 3.500 veces a cada pesito. Creo que vale la pena. Meterle. 10 manguitos. O 100 a unas 4 cifras. Eso sí. No piso más una agencia de quinela. Por no sé. 2 meses. Es así. Es así. Bueno. Un día como hoy. Un 29 de noviembre. Nace Silvio Rodríguez. En San Antonio de los Baños. Cuba. Uno de los mayores cantautores. En castellano. Produjo discos como. Mujeres. Unicornio. Y tríptico. En 1969 sale a la venta el primer Lomplay de Almendra. En 1984 en la ciudad del Vaticano. En la Santa Sede. Los cancilleres. Los cancilleres Dante Caputo de la Argentina. Y Jaime del Valle de Chile. Firman el tratado de paz y amistad. Que cierra el conflicto final. Con el tema del canal de Beagle. Entre Argentina y Chile. En el año 2001 un tumor acaba con la vida de George Harrison. El ex Beatle. Tenía 58 años de edad. Y murió en la ciudad de Los Ángeles, California. En el año 2007 el poeta Juan Hellman es galardonado con el premio a la distinción literaria. Es el premio Cervantes. A sus 77 años fue el cuarto argentino que recibe. Después de Borges, Sábato y Vioy Cazares. Un premio tan pero tan prestigioso. En el año 2008 fallece Ulises Dumont. Que bárbaro Ulises. Justo acá en Volver están dando una película de él. Con este actor que es de Benizo que ahora no me acuerdo que también falleció. Gracias por los servicios. Se llama la película. Sobre unos secuestradores. Acá en Canal Volver. No me va a salir el nombre del actor que es de Benizo. Pero bueno. Ulises Dumont. Actorazo. Actorazo. Falleció en el 2008 a los 71 años. Uno de los rostros del cine, la tele y el teatro. Durante décadas en la República Argentina. Produjo y participó en películas como Los Enemigos. No habrá más penas ni olvido. Cuarteles de invierno. Tiempo de revancha. Y la parte del león. Qué copadas esas películas, man. 2009. José Mujica se impone en el Balotej al expresidente Luis Lacalle. Y se convierte en el primer mandatario de Uruguay. Tenía 74 años. Fue militante de Tupamaros. De Tupamaros. Y pasó preso en la dictadura militar uruguaya. Desde el año 1973 a 1985. ¿Qué me contás? Eh? Tremendo. Tremendo. Lo que hicieron. Seguimos. Seguimos. Muere el politólogo Guillermo O'Donnell. A los 73 años. Estudió y trabajó en la Universidad de Yale. Donde también era docente. Gracias a él. A este señor politólogo llamado Guillermo O'Donnell. Se celebra el Día Nacional del Politólogo. Bien. Así que saludos a todos los que opinan de política. Yo tengo muchos contactos que opinan de política. Que son conocidos míos. Entre ellos Guillermo Laborda. Que es periodista de A24. Y economista. Y al señor Eduardo Van Der Kooi. Que es periodista de Clarín. Son dos conocidos míos que... Nos conocemos de hace mucho tiempo. Y que opinan de política. Y analistas internacionales. Coco Guillermo Laborda. Más de Economía. Y Eduardo Van Der Kooi de Internacionales. Así que bueno. A ellos. Saludos. No cualquiera habla de política. Bueno gente. Dimos las efemérides. Ahora sí. Vamos a ir a la parte que todos buscan. Sé que la gente viene al programa por eso. Yo les agradezco que vean el programa. Les agradezco mucho. Y vamos a ir... Al tema de los números. Ah, quiero hacer un comentario. Hoy me enteré en un grupo que alguien puso... Los de la quinera no descansan ni los domingos. Al final a la gente no la entiende nadie. Hacés un programa los domingos para enseñarles cómo ganar. Y te critican diciéndote que los de la quinera no descansan ni los domingos. Primero, yo no soy de la quinera. Yo trabajé en lotería pero actualmente no soy de la lotería. O sea que no me pongan título que yo mismo no me estoy arrobando. Yo hago este programa para ayudar a la gente. Si tanto les jode, desconecto todo y chao. Ya les dije, gano yo. Siempre voy a ganar yo. Bueno. Vamos a ir con los fuertes para mañana a la mañana. Nada más que para la mañana. Nada más. Yo primero les doy el total. Después les digo cuáles pueden andar. 97, 98, 22, 55, 45, 0,4 y 0,2. Obviamente el 32 me lo dejan a la fuerza. Para mí puede llegar a andar el 32. El 0,4 o el 0,5. Y el 22. Para mí puede andar por ahí. Hay un televidente que me dijo. Voy a jugar al 17 porque se cumplió un quinto aniversario de la desgracia del Chapecoense. No sé. Yo no me gusta apostar por esas cosas. Para mí es pérdida de plata. Pero bueno, si lo quieren hacer. Háganlo. Hoy se cumplían cinco años de la trágica tragedia, valga la redundancia, de Chapecoense Football Club. El 17 es la desgracia. Y viene atrasado la Yeta, que es el 13. No sé. A mí en mis cálculos no me sale. Pero bueno. Si lo quieren incorporar con alguna moneda, aunque sea para pagar la bolsa de pan. Perfecto. A ver. Nadie les dice nada. Nadie los está obligando. Nada. Yo solamente les doy mis pronósticos. Nada más. ¿Se entiende? Bueno. Vamos a ir a la parte que todos buscan y quieren, que es la de los números. Estamos a día 29. Estamos a día 29. No nos vamos a alejar del 25. Y ya les dije. Es un número que en cualquier momento va a destronar. Para mí que va a salir a la noche este número. En la noche de hoy o de mañana. Es un número que se viene demorando. ¿Y por qué se demora? Porque los apostadores relacionan el 25 con River. Entonces, como River fue campeón nuevamente. Habrá habido muchísima gente que le jugó al 25. Entonces, ¿qué pasa? Los institutos no se van a fundir. Estarán esperando que la gente se calme. Y un lunes a la tarde o un lunes a la noche cuando te descuidas. ¡Sas! Te ponen el 25. ¿Se entiende? Pero no me lo descuiden porque para mí que 125 y 225 pueden marcar la diferencia en su bolsillo. Bien. Seguimos. Seguimos, 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 seguimos. Bueno, como dijo el amigo Ariel de Ranchos, el 59. Lo incluimos. Lo incluimos. Como decía un profesor de la secundaria. Más vale que sosó y no que fafá. Más vale que sobre y no que falte. Bien. El número 93 se viene trasladando de hace cuatro días con el 44. Lo vamos a dejar. El número 9 ya está. Ya hizo su aparición. La hizo en provincia. No creo que salga en nación de vuelta. No, no, no me lo veo. Hay jugadores que tienen una teoría y es que los días lunes repite algo de lo que salió el sábado. Y como el sábado salió el 0-9, hay apostadores que creen que el 0-9 va a volver a salir, pero en la nación. No sé. Para mí no. Para mí no. Para mí no. Pero bueno. A ver, si vamos a guiarnos por eso, directamente agarro 400 pesos, voy al agenciero y le digo, toma, ponerle 2 pesos cada número y listo. O sea, no es así. La idea es ganar con un solo número fijo y llevársela toda. Bien. Eso hay que hacer. Y si ese día no ganás, no importa. Esperás al próximo. Por ejemplo. Por ejemplo. El viernes se cumplió aniversario de la muerte del negro Fontana Rosa. ¿Qué número representa al negro, gente negra? El 74. No salió ni a los premios. ¿Se dan cuenta por qué a veces no hay que jugar por efemérides y por cosas? O sea, porque la gente me dice, no, pero vos sos mala onda. No soy mala onda. Soy realista. ¿Desde cuándo ser realista es ser mala onda? Tienen un mal concepto ustedes de las cosas, eh. Soy realista. Vamos a seguir, vamos a seguir. Este programa es único, señores. No deberá existir programa que le meta todos los días a la timba. Algunos transmiten día por medio, otros cuando se les da la gana. Este programa toda la noche está transmitiendo. Sostiene, sostiene, sostiene y sostiene. 22. El loco. Dije yo el sábado que este número había que tenerlo en cuenta. Pero lo vamos a empezar a tener en cuenta para toda la semana. 22.66 Sigo. Sigo, señores. Sigo porque la vida no perdona. Sigo porque la vida no perdona. ¿Cuál es el sueño de todo apostador? Llenarse de plata. El sueño de todo apostador es ese. Fíjense que yo en mi Instagram publiqué una jugada con el 1327. 1327. Y miren lo que gasté. Gasté 50 pesos. 1327. 1327 y 27. Nada más. La refe. Fíjense en la boleta. Está en mi Instagram. Ya no publico más las boletas afuera. Porque después me dicen que soy un agrandado. Que me gusta sobrar a la gente. Cuando yo lo único que quiero es ayudar. Pero la gente agarra para el otro lado. Para el lado de los tomates. Entonces no publico más nada afuera. Las cosas las publico en mi Instagram. El que las quiere ver están ahí. Porque yo al final quiero ayudar a que la gente gane. Y la gente cree que les estoy tomando el pelo. Me estoy riendo. O los estoy sobrando. Entonces. Voy a decir una mala palabra. Que se vayan a recagar. Bueno. Ojo con el 18. Que anda ausente. En cualquier momento sale. Ojo con el 04. Y el 18. No se duerman. No se duerman. Bueno. Gente. Me dan un minuto más. Que hago el cálculo final. Y estoy. Bueno. Bárbaro. Bueno. Vamos a ordenar todo este quilombo. Porque si no. No van a entender nada. Hoy le vamos a dar importancia primordial a estos números. A ver. Los voy a anotar acá atrás. Antes de redactar la servilleta. Los que quieran recibir la servilleta. Suscríbanse. Porque si no. No la van a recibir. La servilleta. Es en esta hoja oficio. Solamente la reciben los que están suscriptos. Aclaro por las dudas. Porque después sale algún mala leche a decir. La cobra. No. La suscripción es gratuita. Me mandan un mail. Y yo lo suscribo. Y los que no me ven. Me ven en el grupo de Marisol. Si no la servilleta. Bueno. Vamos a ordenar este quilombo. Si no. No se va a entender nada. Hoy le vamos a dar prioridad. A estos números. 25. 59. Como mencionó acá el amigo Ariel. Y. 32. Al 32. No lo movemos durante. Mínimo tres días. Si se alejó y se fue. Ya está. Listo. Le decimos chau. Y listo. Pero. Por las dudas. No lo movemos. Y después. Como números secundarios. Disculpen. Pasa que duermo con tres ventiladores. Y tengo la garganta tomada. Ehm. 59 dijimos. Como primordial. Entonces vamos con. 05. 93. 44. Y 45. Y fijos. Para toda la semana. 22. 66. Y 04. ¿Está? Eso es todo por hoy amigos. Como dice el dibujito animado. That is all folks. Eso es todo amigos. Lo voy a repetir de vuelta. 25. 59. Y 32. Números para tener en cuenta. En el día de hoy. Y en el día de mañana. Martes 30. Repito por segunda vez. 25. 59. Y 32. Números para tener en cuenta. Hoy y mañana. Martes 30. De noviembre. Después. Números que no hay que descuidar. En ningún turno. 5. 93. 44. Y 45. Y por último. Números para toda la semana. 22. 66. Y 04. Ahora vamos a hacer la segunda selección. Vamos a elegir nada más que 5. Para mí va a andar por acá el tema. 44. 04. Y los primeros. Para mí esos 5 números van a andar. Mis elegidos son estos. 25. 59. 32. 44. Y 04. Ahí está. Así que bueno. Les deseo mucha suerte. Les deseo todo lo mejor. Que puedan ganar. Que puedan triunfar. Que puedan marcar la diferencia. Mucha suerte gente. Mucha suerte. Esperemos que no salga de vuelta. El 75. Ni el 33. Porque si no nos descalabra todo. Nos saca. Nos saca todo de lugar. El 75. Y el 33. Y el 32. Son números que les calabran todo. Yo lo único que espero. Es que no salga. Ni el 75. Ni el 33. Porque si no. Me da vuelta toda la tabla. Que salga el 32. Por lo menos. Que nos dé tiempo. A hacer unos buenos mangos. Y atención. Se acerca. El 8 de diciembre. Y los 8 de diciembre. Son días de 52. La madre y el hijo. El año pasado. El 52. Me pagó. 89 mil pesos. Y el anteaño pasado. Me pagó 50 mil. Nos acercamos. Al número 52. Que es. Los 7. O los 8 de diciembre. ¿Eh? Yo el día 7 de diciembre. Me tienen que hacer. Una intervención quirúrgica. Que es en el acto. Así que. Le voy a dejar la plata. A la que enciero. Pero no me lo pierdo. Porque ya veo que voy. Y sale. ¿Eh? Ya veo que voy. Y sale. Bueno. Gente. Vamos a leer estos libros. Que a todos les gusta. Y nos despedimos. ¿Eh? Eh. Saludos para vos. Ariel. Que siempre charlamos. Y. Y algún día. Cuando pueda. Me voy a pegar una vuelta. Por ahí. Por. Por ranchos. Yo cuando viajaba. Para el 9 de julio. Eh. Pasaba por Branson. Yo trabajé mucho tiempo. En Branson. No sé si vos ubicarás. Eh. La estación vieja. De Guillermo Simone. Bueno. Yo fui empleado. De Guillermo Simone. Guillermo Simone. Tiene casas. De autos. Dos en Capital. En Branson. En Tandil. Y. Bueno. La primera fue en Branson. Y. Durante un tiempo. Simone. Tenía todo el depósito. De camiones. En ranchos. Y. Anduve un tiempo. Por allá yo. Así que. Bueno. Saludos. Para. Ariel. De ranchos. Que. Lo tengo en el Facebook. Bueno. Sanación del alma. Hay un mensaje. Que dice. Acá en la página 185. Y dice lo siguiente. Tu dolor. No está allí. Para detenerte. Está para promoverte. Y es verdad. Porque. Un ser agradecido. Que. No da por sentado. Ni las personas. Ni las cosas. Que continuamente. La plegaria de su vida. Es decir. Gracias. Puede aportar. Algo hermoso. Al mundo. Y dejar un gran legado. Y un mensaje. De que. Uno. Siendo uno mismo. Y siendo agradecido. Marca la diferencia. Vivimos. En un mundo mágico. Pero la mayoría. De las personas. No se da cuenta. Entonces. Es importante. Convertirnos. De alguna manera. En héroes de la fe. Atravesar las dificultades. Comenzar a sumar victorias. Y que esas victorias. Que sumamos. Inspiren al mundo. A que si se puede. Pero siempre. Desde el agradecimiento. Practicar. El agradecimiento. Bien. Lindo mensaje. Para hoy. Vamos con. Abriendo puertas. De bendición. Vamos a elegir un libro. Un mensaje. Para hoy. Un mensaje. Para hoy. Y dice lo siguiente. Que lindo. Para empezar la semana. Esto. Yo sé que a veces cuesta. Porque los lunes. Cuestan. Porque los lunes. Y el fin de mes. Hay gente que no llega. Hay gente que tiene que pagar cosas. La vida sigue. Y a veces es complicado. Pero en la página 123 nos dice. Comprometete a vivir un estado de alegría constante. Llegar a entender que para sentirte feliz. Hay muy pocas razones para sentirte desgraciado. Con cualquier cosa. Hoy por hoy. La gente se siente mal. Pero necesitan grandes cosas para sentirse bien. ¿Acaso estas normas que nos hemos creado. ¿No están perjudicando a nuestra vida? Bueno. El reto para esta semana. Que nos tenemos que preguntar todos. Y me incluyo. Es. No importa. Si somos felices porque generamos dinero. O porque durante tanto tiempo hicimos algo y nos dio dinero. No se trata de eso. Es otra felicidad. Dice. ¿Sos capaz de sentirte en un estado de alegría constante. Sin ninguna razón. Dejando de lado las cuentas bancarias. Bueno. Este es un reto. Para hoy. Y para la semana. Quien se quiera sumar a este challenge. Esta es la pregunta. ¿Sos capaz de sentirte en un estado de alegría constante. Sin ninguna razón. Bueno. Ahí está planteado. Y por último este libro. Que ayudó a muchas parejas. A crear parejas. Y a arreglar parejas. ¿Cómo atraer el amor? Vamos a compartir algún mensaje de este libro. Y con esto nos despedimos. Vamos a compartir algo de acá. Qué lindo mensaje este. Página 90. Si aprendes a dominar tu mente. Te ayudará a cumplir los sueños. Si la mente te domina a vos. Te llevará al sufrimiento. Para dominar la mente. Tenés que aprender los mecanismos. Y el más importante. Es el de las creencias. Porque las creencias están asociadas a la zona de confort. La zona de confort nos da una especie de supervivencia y protección. No quiere que salgamos más de ahí. Bueno. Esto es lo que dice el libro. Si aprendes a dominar tu mente. Te ayudará a cumplir los sueños. Si te domina a vos. Te llevará al sufrimiento. ¿Cuántas veces nos perdemos una propuesta por el miedo? Por ejemplo. Irse a vivir a España. No porque hay COVID. No porque ya se fueron muchos. No porque hay más africanos que europeos. Y así se nos va toda la vida. Con una. Como quien dice acá. Diarrea de miedo. Nunca nos movemos. Y así pasan las cosas. Y así nunca nadie hace nada. Acá el libro invita a no hacer caso a la mente. Porque va a buscar protegerte. Así que bueno. Si me ubico. Yo tengo parientes allá en el 9. Antes iba seguido. Ah mirá que copado. Sí, 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 sí. Me acuerdo que me dijiste que ibas a un día a andar por estas zonas. Qué copado. Che, bueno. Me alegro mucho. Me alegro mucho de coincidir. Y bueno, nada. Ya no se estará. Yo soy de ir a La Plata. Soy de ir mucho para Berizo, Ensenada, La Plata, Punta Lara. Así que bueno. Quién sabe, ¿no? Algún día el destino nos termina encontrando por algún lado. Saludos para vos Ariel y para Camila. Y saludos para todos los que después miran el programa grabado. Y saludos para los que ven el programa a través de YouTube en un ratito. Todavía no. Déjenme descansar un poquito. Y en un rato subo el programa. Y bueno. Como les dije hoy. Les deseo mucha suerte con los números. Última repasada. Para que después no digan que se olvidaron ni nada. 25, 59 y 32 destacados del día. Segundos destacados para todo el día. 5, 93, 44 y 45. Y destacados para toda la semana a 22. 66 y 04. Bien. Por último. Fortachones. Los fortachones para jugar a la mañana. Para mí son. El 22, el 04, el 32 y el 05. Así que. Mucha suerte. Muy lindo día. Y nos encontramos en la noche madrugada del martes. Para seguir reflexionando. Para estudiar los números. Y para ver qué pasó. Si la pegamos. Si no la pegamos. Acá damos la cara señores. Acá no nos ocultamos. Gracias por todo. Me ayudarían mucho con un me gusta. Con un comentario. Compartiendo este video en las redes sociales. Y sobre todas las cosas. Convocando a la gente. A que se suscriba a mi canal. De esa manera me ayudan. Y yo. Los ayudo a ustedes a ganar. Gracias. Que estén bien. Buen lunes y buena semana. Saludos chicos. Saludos Camila. Ariel. Saludos a todos. Chao.